Después que el padre de Chavita, Yacir Macías, había alertado a la policía, ya que en el parque metropolitano había encontrado un sobre donde le decían dónde estaba ubicado su hijo que había sido robado hace más de 17 años de una clínica del Seguro Social con personal de la comisaría de Zapopan, fue acompañado para localizar a este joven en una casa del municipio del Salto, donde le informaban que había sido retenido durante todos estos años. Esto fue lo que ocurrió. Bueno, en estos momentos nos ubicamos en el edificio de Ciudad Niñez, donde se presenta en estos instantes la localización de un menor que hace más de 15 años había sido desaparecido de una clínica del Seguro Social de nombre Chavita. En estos momentos ha ingresado a estas instalaciones de Ciudad Niñez, como puede observar en este edificio, y pues medios de comunicación en estos momentos pues están a la espera de la información que se pueda brindar. Hay familiares ya, inclusive de Salvador, que han llegado aquí al punto. Vamos a acercarnos un poco para que puedan observar. Estos familiares, es la tía y el tío de Salvador, que han llegado a este punto para dialogar con el menor que en estos momentos, pues bueno, en el edificio de Ciudad Niñez se mantiene totalmente resguardado. En el interior hay algunos ya familiares, el papá y la mamá biológica de este niño que fue hace más de 15 años robado de la clínica 45 del Seguro Social y que finalmente ha sido localizado. Por lo pronto, pues bueno, se está a la espera de lo que pueda suceder, de las declaraciones que pueda dar la familia, principalmente el padre y la madre biológica de este menor que finalmente después de 15 años ha sido localizada. Es lo que tenemos de información para Zona 3. Acabamos de encontrar a mi niño. ¿Qué estaba usted haciendo en ese momento? Pues me estaba cambiando, precisamente para ir a trabajar. Oye, ¿cómo han pasado estos años? Ha sido muy difícil para usted y sobre todo para su hermano que le hayan robado. ¿Recuerda qué fue lo que ocurrió ese día de los hechos? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo le avisaron a usted que se lo habían robado al niño? Mire, le tengo la noticia de que yo era empleada del IMSS. Estaba en la clínica 53. Cuando iba a una junta a la delegación al centro médico, donde recibo la llamada de él, llorando, desconsolado. Y me dice, hermana, hermana, me acaban de robar a mi bebé. No puede ser para eso. Quiero decirles que yo estuve con ellos toda la noche. Estuve en el alumbramiento de la criatura. Sí. Y no los quise dejar hasta que ya lo tuviera instalado en la cama donde ya iba a descansar la mamá. ¿Cómo se entera el día de ayer, precisamente, que hay esta posibilidad de que puedan encontrar o haber encontrado a Chavita? ¿Cómo se entera? ¿Quién le dice? Y sobre todo, pues llamadas como estas, me imagino que ya habían recibido reportes de este tipo. Pero hoy, ¿qué fue diferente? Que nos platico un poquito. La única diferencia fue que jamás en la vida perdimos la esperanza de encontrarlo, porque jamás en la vida lo dejamos de buscar. Les comentaba anteriormente que hasta inclusive a nivel internacional, ahora con el adelanto de la tecnología, con familiares en otros países, en otros lugares, entonces mandábamos la foto del bebé recién nacido cada año, cada año, inclusive en diciembre. Cuando ve la foto, ¿usted qué siente cuando ve la foto del pequeño? ¿Usted conoció al bebé? ¿Lo vio alguna vez? ¿Lo cargó en sus brazos? Yo lo recibí al lado del médico cuando nació, porque les comentaba que yo era empleada. Duré 15 años en el hospital, allá la trabajando. El milagro se dio, pero faltan los responsables, señora. No vamos a parar, espero que sea por... Bueno, perdón, salvo lo que diga mi hermano. Ahorita lo importante es que aparece, ¿no? La fotografía, ¿usted vio la fotografía? ¿Qué piensa cuando ve la fotografía del joven ya de Chava, precisamente cuando la reciben el día de ayer, Yacir? Pues, emoción, igual como soy ahorita. Se parece mucho a su hermano. Sí, sí. Con la pura foto hubo esperanza, señora. Con la pura foto, o sea, jamás dejamos. Oiga, ¿quién la acompañó? ¿Quién más están de familiares? Por las pruebas que mi hermano le dijeron que... ¿Ya está confirmado genéticamente que es su sobrino? Está confirmado, pero hasta ahorita no lo hemos visto. No, no lo han visto, pero ya el gobernador confirma, oficializa que es su sobrino. ¿Cómo se siente usted? Estamos consternados porque yo tengo un hijo de la misma edad de él, y nacieron dos meses después, y la verdad... Se viene un proceso difícil de aceptación, además. Y la adaptación, todos, no sé cómo nos reciban, no sé cómo nos vean, o sea, son muchas familias. Después de 16 años de lucha, oiga, de incluso hacer, pues, manifestaciones, es exigir a las autoridades. Nos plantamos en la casa de gobernación, hicimos varios plantones para que nos hicieran caso desde aquel entonces, y continuábamos haciendo varios plantones, y perdíamos la esperanza por momentos, hasta que ahora que se perdió el niño a este último anteriormente, se se ocupan, ahí es cuando se retoma este caso, y se abrió un poquito la herida, nos comentaba su cuñada Rosalía, que era muy doloroso ver esta historia, que se repitiera una pseudoenfermera que se lleva a esta pequeñita que por fortuna aparece, y ella nos decía, espero yo algún día sentir la felicidad que siente la señora que recuperó a su hija, y hoy la está sintiendo. Exacto, sí, exacto, jamás dejaron de buscarlo, ni ellos, ni nosotros como familia. ¿Qué tan difícil para ustedes es pasar, fue a lo largo de estos 16 años, cada Navidad, y pues sentir que hacía falta un integrante, en este caso Chavita? Pues, parte de todo eso, enfermedades, porque déjenme decirles que los dos, la mamá y el papá, llegué a internarlos en el hospital, precisamente, curiosamente, en el Ayala, donde se perdió su criatura, de tan mal que se me ponían ambos. ¿Cuántos abrazos, cuántos besos se quedaron en el aire en 16 años, señora? Ya jamás se volvió a festejar la Navidad como lo hacíamos antes en familia, ya jamás se volvió a ver una Navidad porque faltaba. Pero hoy va a ser distinto, este año será distinto. La verdad, siempre nos ha hecho falta, siempre está su lugar en la familia, y tenemos la esperanza, y nunca ha muerto la esperanza, la verdad. Y llegó el día, el milagro. Gracias a Dios, gracias a Dios y a toda la gente. Es un milagro para nosotros. Y, pues, tendríamos también que agradecer a la persona que se comunicó con ellos para el encuentro. ¿En algún momento trataron de extorsionarlos con este caso? Gracias. Más que nada, muchas calumnias. Inclusivo hubo momentos que dijeron que hasta la propia familia no lo habíamos robado. O sea, es un martirio, así que tú dices, esto es una pesadilla. Además de eso, aguantar, pues, todo. Además, aguantar todo esto. Y, básicamente, como les digo, pues, yo inclusive ser. Esto ya duré enseguida dos meses sin poder trabajar. Precisamente ahí me decían mis médicos, Angélica, te seguimos ocupando aquí. Yo era coordinadora de asistente. Yo ya no hago nada, doctor. Ya no hago nada. Yo ya no le sirvo. Yo necesito irme para continuar con esta pesquera. Se sentía atada de manos de trabajar ahí y no poder hacer nada. Y que ahí se robara el robo. Impotencia. Dice, no puede ser posible. Desgraciadamente, déjenme platicarles eso ya de decir. No había camas cuando tenía mi cuñada, pero por todo el cariño que me han tenido mi familia del IMSS, me consiguieron mis jefes su cama, su cuarto y todo. Y yo le había dicho a mi hijo, a mi hermano, porque, pues, sabe la familia que le digo mi hijo por ser la mayor. Dice, mira, mi hijo, vámonos a un hospital particular. Dice, sí, hermana. Volte a una jefa, Angélica, nada de que te me vas a ningún lado. No es posible que seas compañera y que no haya un lugar para tu cuñada aquí. Entonces, lo buscaron. Lo dejé bien instalado. Y al siguiente día en la mañana recibo la mala noticia. A mí habla mi hermano a las 11 de la mañana. Hermana, hermana, se acaban de robar a mi niño. Oiga, ¿y usted no recuerdo o no se enteró si alguno de sus compañeros del mismo hospital vio a esa mujer que se hizo pasar por enfermera? Hubo muchas versiones, muchas, muchas versiones sobre eso de aquel entonces. Sentimiento. Oiga, señora, en base a su experiencia que tiene, obviamente, contrato médico, ¿usted entiende también que el reencuentro tendría que ser paulatino? Porque la vida de su sobrino biológico, pues, da un giro radical en esas últimas 24 horas, ¿no? Sí, completamente, estábamos comentando hace un momento. ¿Y ahora qué sigue? La verdad, porque la familia de él, con la que vivió, con él convivió, te haces muchas ideas cuando en este momento tienes esa sorpresa y dices, ¿ahora qué va a pasar con este niño? Ustedes querrán abrazarlo, pero bueno, pues tendría que esperar esto, ¿no? Sí, 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 porque como usted lo acaba de decir, paulatinamente, porque ahorita pues no sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Y enseguida, en función de su vida y de la nuestra, porque obvio que nosotros lo estamos esperando toda la vida, pero ¿qué pasa con él? Oiga, ¿hubo sentimiento usted de culpabilidad en algún momento por conseguirle justamente la cama y todo? ¿Pensó en algún momento llegó a pensarlo? La verdad, él hubiera, él hubiera, siempre existió el hubiera, que se lo hubiera, que dicen que no existe, sí existe, porque dicen, si me lo hubieran llevado a un particular, si hubiéramos hecho esto, ¿cómo era eso? Pues inclusive más en Navidad, cuando voltea así, dices, falta aquí un integrante, un integrante. El joven ya a partir de ese momento fue entregado a su familia biológica. Gracias. 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 Gracias.